Música Yo tengo unas fotografías del patio de la cárcel de Najayo Yo quiero que pongamos esa fotografía, me la comparte un abogado que trabaja en la zona de San Cristóbal Ahí está, eso hay que resolverlo, eso no es posible Dice, un placer, le hablo por aquí, necesitamos un favor, esta situación en la cárcel está inundada totalmente de basura No hay manera humana de que el ayuntamiento la recoja, pero mucho menos las autoridades penitenciarias del Ministerio Público Que deberían disponer de servicio para no dejarle todo al ayuntamiento, habrían que ponerse de acuerdo Estas fotos son de la cárcel de Najayo Yo le voy a pedir incluso video, el mal olor me dicen que hay en esa zona, eso es en el patio La parte frontal de la cárcel de Najayo es que está ocurriendo esto Eso es impresionante, ustedes están viendo Entonces, a ver que nos dicen las autoridades Entonces, eso con respecto a esto Hay una cárcel Que se llama Bellas Colinas Donde he recibido unas imágenes También Esta cárcel Bellas Colinas Con un preso Que lo están maltratando A este preso A ver, lo que no tengo Vamos a ver Aquí tengo el nombre del preso Vamos a ver el video, señor director De Bellas Colinas Para que Es un poco duro Pero lo voy a poner porque necesitamos que se solucione Le van golpeando Si usted quiere póngalo sin audio De manera muy rápida Un hombre Lo desnudan a darle golpe Lo puede poner Es el preso Esa imagen, ahí está Le golpean Lo tiran al suelo Y los otros presos Lo golpean con tablas Y lo obligan Miren ustedes Lo obligan Como ellos digan Usted pone Como ellos digan Ahí está Desnudo completamente A darle tablazo Vengan conmigo Porque es muy duro Esta imagen El preso Tengo su nombre Holguín Es de nombre Holguín En la cárcel de Bellas Colinas De la verdad Que hay cárceles nuestras Donde mandan Los peores Criminales Que son Que están en las cárceles Y ellos tienen El control de la cárcel Sería bueno Preguntar al sistema penitenciario Vamos a hacerlo Sobre esta cárcel La compartía conmigo Un poco más temprano Un poco antes Este fin de semana El diputado Restituyo Rodríguez Restituyo Que preside La Comisión de Derechos Humanos De la Cámara de Diputados Los internos Le mandan a él A nosotros también Los que tienen acceso Y pueden mandar De las cosas que ocurren Pero es increíble Que eso esté pasando Ese interno Está siendo golpeado De forma sistemática Nadie sabe por qué A veces le pagan a uno Por el delito Que ellos digan Lo que ellos quieran Pero eso está ocurriendo En Bellas Colinas Y la obligación De nosotros es decirlo Porque Imagínense ustedes Que esa persona muera Después Por esos golpes Y demás ¿Cómo nos quedamos Nosotros que escuchemos Un parte que diga Falleció a causa de golpes Un interno Que respondía Al nombre de alguien En la cárcel Y tú dices Ah pero yo lo tenía Yo me quedé con eso Yo no tengo chance No hay forma humana De que yo entre ahí A verificar Que lo verifiquen Las autoridades Este tipo de casos Esa es la opción Que tengo Se pone Se comparte Y se dice Para que las autoridades Vayan y verifiquen Pero esto le llegó De mano de un interno Increíble Nos vamos a ir a la pausa Y regresamos de una vez Estamos en la cosa como es Y regresamos de una vez Gracias por ver el video